¿Qué diferencia hay entre trabajar un ejercicio de autocontrol con un perro y trabajar un ejercicio de control? ¿Y se pueden juntar? Es decir, ¿puedo hacer un trabajo de control con mi perro y premiar momentos de autocontrol? ¿Y viceversa? ¡Vamos a verlo! Primero tenemos que entender la diferencia entre control y autocontrol. Que nuestro perro esté relajado debido a que nosotros le hemos dado un comando, como puede ser el tumbado, o le hemos pedido que empiece a oler, ¿vale? Eso es control. El perro no está gestionando la situación, ¿vale? Sino que más bien lo que está haciendo es seguir nuestras indicaciones y esas indicaciones ponen su foco en un punto, ¿vale? Que hace que el perro no pierda el control de la situación. Por otro lado, tenemos el autocontrol. Es decir, vamos a no pedirle al perro que ahí realice ningún comando, ¿vale? Y conforme el perro nos dé señales de que está más relajado y de que está gestionando la situación, vamos a capturar ese momento premiándolo. Una de mis seguidoras, Araceli, me preguntó si está dentro de un ejercicio, ¿vale? Si estamos trabajando el control porque le has pedido al perro que se tumbe, ¿cómo vas a premiar autocontrol? Te lo voy a explicar, Araceli. Dentro de momentos de control, dentro de ejercicios que nosotros le pedimos al perro, ¿vale? Hay señales que el perro nos puede dar de que se está relajando más, de que está más relajado, de que está teniendo tanto más control de la situación debido a que está en un comando como más autocontrol. Esto se ve muy claramente en un tumbado, Araceli, ¿no? Cuando tumbamos al perro, ¿vale? Y el perro está tumbado sin siquiera apoyar el cuerpo entero en el suelo y de repente el perro decide apoyar el cuerpo, decide recostarse de lado o incluso decide poner su cabecita entre las patitas. Esto es una señal de autocontrol del perro, de que el perro está gestionando el entorno, de que está más relajado. Y así podemos trabajar ejercicios de control metiendo autocontrol. Muchas gracias. Si te gusta, suscríbete y dale a la campanita. Gracias. 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 Gracias.